Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Gira en Agenda, quiero estar más tiempo a tu lado basados en el libro. Veamos una película, la elección de Hiranae fue prolongar el tiempo con él, supo que había elegido vivir y morir con Sintak, incluso si estaba en la oscuridad, incluso si no podía verse, incluso si no hablaban, sabiendo que el otro todavía estaba a nuestro lado, era suficiente, tonto no es suficiente, hoy me hiciste enojar enormemente, si esto lo deja pasar por alto no se llamaría Ho Hiranae, ver películas en pareja es algo muy divertido, en una cita, pero tonto, Hiranae se sentó en el sofá de su condominio de lujo, después de terminar de ver la película con Sintak, aunque la única persona que la vio fue él, porque Sintak se durmió durante toda la película, lo mejor fue que los dos eligieran una película de acción, pero Sintak aún logró conciliar el sueño, Hiranae no sabía qué hacer, voy a tomar una siesta, tuve que leer un libro para prepararme para hacer un artículo en el periódico mural, por esta simple razón Sintak se quedó dormido en el cine, eso es lo que le molesta y enoja aún más un artículo del periódico mural, tonto eso no es asunto de un estudiante de cuarto año, no importa cuán enojado estaba Hiranae, todavía sentía con la cabeza hacia la persona que lo había hecho enojar tanto y que se durmiera cómodamente en el cine, por supuesto la alegría de ver la película cambió para Hiranae, quien simplemente admiraba la belleza del esbelto joven sentado a su lado, al final de la película dudó en invitarlo a otro lugar, pero al final se fueron por caminos separados y regresaron a sus hogares, sin embargo una vez que se separaron Hiranae se dio cuenta de que su cabeza sólo estaba llena de sus recuerdos con Sintak, cuando estaban juntos en la cafetería sus ojos se encontraron, cuando miró a la persona dormida a su lado en el cine, cuando se despertó de mala gana después del final de la película y cuando hablaron sobre el motivo de quedarse dormido en el cine, Sintak estuvo presente en la mayor parte de su día, pensando en ello no pudo evitar sonreír levemente, tomando el celular para mirar el número de teléfono guardado con puntos suspensivos, incluso pensando en cómo le molestaba, pensando en cómo seguía interesado en preguntar por Nita, pero aún así todavía quería escuchar su voz una y otra vez, incluso ahora mismo una vez más, hoy, los llamaré primero, ¿cómo debo comenzar la conversación? decidió preguntarle a su asesor honorario, tan pronto como terminó de enviar el mensaje de texto, la otra parte respondió rápidamente, como si estuviera esperando un informe de él, llama para preguntar si puedo dormir o no, si se volvió a dormir, antes lo dejé dormir toda la película, pero son más de las 10 de la noche, por favor, dime que soy una persona que sabes ser considerada, no sé, tonto, voy a maldecierte para que fracases, Hirana ya está a punto de escribir un mensaje con una palabra ofensiva en respuesta, cuando apareció en una llamada entrante en la pantalla, el nombre que aparecía era, por supuesto, sólo había una persona la que había agendado así, sus labios arquearon en forma de una sonrisa y sus ojos brillaron antes de alardear, lamento que tu intento de maldecirme no haya funcionado, él me estaba llamando, luego respondió rápidamente a la llamada, ¿qué pasa? hablar con voz plana, pero con una cara sonriente, en un talento único de Hiranay, ah, todavía no has dormido, ¿verdad? No, duermo hasta tarde y nadie más que un niño de cuatro años tiene que acostarse a las tres de la noche, excepto el niño Sintag.